La muerte más rápida de la historia del conter Buenas a todos jugones, vamos a echar una partidita, un uno contra uno Hoy están de mantenimiento con los servidores de tanto de WoW como de LoL Así que, bueno, pues por echar un poco el rato hemos dicho, venga, pues al lío, partida acá Así que, vamos a ver, hace mucho tiempo que no juego al WoW ¿Qué te vas a pensar? ¿Hay bots? ¿Hay bots? Sí, 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 parece que sí Me voy con tu equipo entonces Eh, vale Me he ido con tu equipo, con dos cojones Vale, no he jugado nunca esta pantalla, tío Eh, vale, tenemos por aquí doble arma Tenemos por aquí una metralleta normal y corriente Este, hostia, espérate, vale, vale, vale Recargamos Espérate, estamos como terroristas entonces, ¿no? Sí, estoy aquí, claro Estás haciendo el bacalao así, eh, tú Hostia, vale Bot, Adrián, te ha fallado el culo Muchas gracias ¿Dónde estás, Eneko? Pues, eh, pillando Pillando para no perder la costumbre Venga Vamos a ver, tío Voy mirando el mapa Pero, eh, ¿por qué? ¿Por qué no me dejan todavía comprar armas? Ni nada, tío Es que esto es un modo Diferente de juego Ah, o sea que no hay No hay selección de armas primero, ni nada No, esto es que a medida que va avanzando la partida Vas matando gente Te van dando armas mejores y diferentes Y cosas así Vale, pues voy a ver si consigo que me den alguna arma o algo Venga, toma por culo con... ¿Dónde estáis? Ahí te he visto Ahí te he visto Tío, no le di en la puta cabeza Me cape ¿Dónde estás, loco? Le acabo de hacer un traje, tío Alrededor de la puta cabeza Ya está Hostia Venga, uno menos Voy a por los de allí No, no tengo ni granada Ni nada, ¿verdad? Hostia, ¿qué ha pasado? Acabo de reiniciar Vale, no No sé Yo estoy aquí lleno de bots, tío No te veo ¿Dónde estás, tío? A ver Nada por aquí Nada por allá Nada por allá Nada por acá Vale Estoy... Por la... El parque, tío ¿Sabes dónde está el parque? No Este mapa no lo conozco Bot sin... Nada, yo tampoco tengo ni puta idea ¿Sabes? Te he dicho que estoy por el parque Por si te sonaba Ah, mira, aquí estás Ya te veo Ahí estamos Venga, pues a la cobertura Venga Aquí ya están disparando, ¿eh? Vale Miradlo, miradlo Ahí estamos Reventado Vamos ahí Con los terroristas Me parece que no hay un objetivo O sea, esto es... Esto es matar y punto, ¿no? Matar y ya está Bueno, pues dejamos que vayan Y que te lo apoyen a él, ¿no? Ah, no, si eres tú Soy yo Pues nada, tío No me sirve de carnaz Entonces Cuidado, cuidado Cuidado que hay ahí Aquí hay uno ¿Por dónde? Aquí hay uno escondido Míralo, qué hijo puta Aquí hay otro Ah, no, tío ¿Dónde estás? Aquí al fondo Espérate que no sé dónde estás, tío ¿Por dónde estás, tío? ¿Hace la zona? Hostia, hay dos, hay dos Mierda Ah, me matan Ah Cajón de pato ¿Dónde estás? ¿Por aquí abajo? ¿Dónde estás? Pues he salido He salido en otro sitio aleatorio Me han matado y he salido de otro lado Hostia, hostia, hostia Que me coñan por la espalda A este le voy a meter Uno menos Ah, mierda El segundo El segundo me ha reventado Vale Pues estoy Por una rampa Muy bien A que te gusta Mi área Joder, que me ahogo Madre mía Eh, alcantarillas, tío Veo alcantarillas Vale Eh Veo aquí un par de Monigotes dibujados, tío Que grafiquis Un grafiquis aquí más guapos, ¿no? Vale Eh Hay manchas de sangre por todas partes, tío Pero enemigos Esto es un infierno Esto es un infierno Ay Hombre, bot team Acabo de cruzar con uno No siento las piernas A ver Que tenemos por aquí Que tenemos por aquí A ver Bueno, voy como muy alegre, tío Y me estoy viendo que me voy a encontrar Con uno de frente Y me da folia, ¿sabes? Hostia Acaban de sonar como mis piernas Se parten, ¿sabes? 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 Maricón, cabrón Ay, voy disparos Ay, voy disparos Vale Vale Vale, uno fuera A ver que me asumo Por aquí he visto a otro, tío Vale, esto cuando coño Acaba Vale, vale Qué pollada me ha pegado, tío Eh ¿Cuándo acaba esto? Pues La verdad que no sé Hostia, me acaban de dar un franco Camper Camper a muerte Espera Hostia, puta Qué malo Le voy a coger manía Al puto Bot ese sabier, tío Siempre me revienta el mismo El sabier de los huevos, ¿no? Sí Con sus superpoderes Profesor Vale, tío Pues no sé realmente Cuál es el objetivo de esto Pero Arriba están como Los puntos No sé si ha llegado Una determinada cantidad Pues qué rabia me da Cuando me encuentro de frente Con alguien Voy a hacer un respawn Porque me dan arma Madre mía Madre mía Esto está petado, tío En el área donde nos hemos encontrado antes Sí Está hasta arriba De De Poli Poli Que estoy yo Que estoy contigo Soy yo Ah, vale Tío, es que Con esto de que no llevemos skin elegida ni nada Venga, escóndete aquí y que se maten ellos, tío La táctica profesional Esconderse dentro de una caja, ¿no? Y esperar Uf, tío, otro que me encuentro de frente Ostia, otro Venga Viene por aquí uno, viene por aquí uno Ah, lo veo, lo veo Vale, pues me he visto Viene otro justo por detrás, ¿eh? Sí Esta vez me ha reventado Joe Me han dado la metralleta esta de mierda Que no ha letrado nada Asomate, asomate Asomate Joder, macho Me cago en la puta Me han vuelto a reventar Vale, pues ahora creo que voy a hacer el respawn En a tomar por culo Vágalo Ostia, como me molaría Prenderme los putos mapas Para saber hacia dónde estoy saliendo Y no encontrarme de pronto con la gente de frente Vale, ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Vale, uno fuera Otro fuera Ostia, ahí me he cubierto de gloria, ¿eh? Vea otro, tío Oh, tío, había otro No me gusta nada con él, más No me puedo agachar, macho ¿Que no te pasa agachar? ¿No te funciona la tecla esa? ¿Cómo lo llaman ellos? A la tecla esa Comando, ah, mira No, comando, comando, era, ¿no? Con control, me agacho con control, vale, vale, vale Vale, vale, espérate Que me están saludando por aquí A ver si me pone la mirilla tonta Asómate, asómate, asómate ¿Eso es tú? No, esto es un post Sí Bueno, me estoy viendo que me van a disparar ahora por la espalda Y me van a crujir Como si lo viera Míralo Aquí se están disparando ya Venga, venga, venga Muy bueno He acabado con él de milagro, ¿sabes? Vamos todo el mundo Vamos a meternos por aquí Que aquí hay salteo Toma Te he pegado un tiro, perdón ¿Te has metido miedo o qué? Aquí, aquí, aquí Tío, qué malo soy Me cago en la puta Dios Lo tenía una vez que para meterle en toda la puta cabeza ¿Qué ha pasado? Pues que no le da Buah Ahí al final me ha reventado Ahora el que se está cebando conmigo es el Queen este Bah, tío Madre mía Lo tenía Fua, sí que iba con la mata-conejos, el desgraciado Bueno Pistola o cuchillo, ¿sabes? Me han dado Me han dado un arsenal, ¿eh? Me han dado una mierda, ¿no? Bueno, tío O sea, le disparo en la cabeza y no lo mato Venga, hombre ¿Qué mierda es esto? Venga, que voy con una recorta Ahí te veo Ahora Hubo uno muerto Menos mal, tío Me estaba empezando a deprimir Oigo... Oigo tiritos Oigo tiritos ¿Sois vosotros? Eh... Sí, yo era, era ¿Dónde estás? Pues he salido en la parte de atrás En el parque con los servicios y eso Vale Pero vamos, que me desmovo... Me desmovo mucho O sea que... Te encuentras de milagro, ¿no? Sí Aquí, tío, hay como... ¡Ey! Ya está Venga, a ver que me prepara... Mi amigo el roc... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí vamos... Ve... Vamos a ver... Me imagino que ahora de momento no podré comprar gran cosa, ¿no? Ha de ser tío... Sí, la 4-2, tío La 4-2, puedo comprarla, perfecto ¿Dónde estás tú, quién eres? El roc... Vale, ya te tengo Voy justo por detrás de ti, ¿eh? ¿Focus aquí a muerte o qué? Pues... No sé qué decirte, tío Bueno... Va por arriba, ¿no? Sí, voy por aquí... ¿Qué estáis haciendo, parkour o qué? Sí Yo no he sido capaz de saltar, tío Me he comido ahí un mojón Vale, entro Oh, tío, ¿ya me han matado? Venga, no me jodas Yo también Tío... Creo que te he matado yo ¿Es posible? Ah, no, no, no Está Nos han follado Venga Eh... B... 4-3 ¿Sí? Venga, perfecto 4-3 Ah, choc... Si no... ¿Qué he comprado, tío? Me acabo de comprar un... Un rifle de... Un rifle de... Franco Cojonudo A subir arriba A ver, ¿desde aquí puedo subir más? No, no puedo subir más, ¿no? Bueno, pues nada A jugarnos la... Hola, tío Campero Campero, me cago en su puta madre Ataca, ataca ¿Sigues vivo o qué? Sí Has elegido bien, entonces A ver Ahí está Cámara para el rock Qué cabrón Si estás al fondo del todo Ja Vale, a la derecha Te va a salir uno, ¿eh? Ten cuidado Vamos a hablar Sí Por ahí a la derecha hay uno Pero está... Está ahí de campero Está ahí de campero Ahí lo tienes Bueno, menos Vale Y a la derecha, a la derecha Ahí, ahí Ahí arriba Ahí Venga, sí Pues ese, tío ¿Lo ves ahora? Joder Pero cómo Pero cómo Qué cabrón Te ha oído disparar, tío Y te estaba esperando Como los putos Amate, el calabozo A ver Ahora, tío Venga Ahora sí que elegió bien el arma Tío, yo ya no me voy por este área Por este área Bueno, venga No estoy comprando Ni granadas Ni nada Bueno, y un piso Vale, por ahí va otro punter Por ahí nada No puedo subir, ¿no? Vale, genial Pues a sacar el culo al aire Me encanta esto Es que estoy viendo Que me van a pegar ahora Un tiro por la espalda Joder De frente, tío Un puto disparo ¿Cómo me ha podido matar De un disparo? En la cabeza Hostia puta La muerte más rápida De la historia del counter ¿Y tú qué? Pues nada Más o menos lo mismo Somos los putos amos del counter, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video